JUEVES 24 DE MARZO Tengo esperanza en Dios de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Hechos 24.15 Incluso antes que el apóstol Pablo, el patriarca Job dijo que estaba seguro de que Dios se acordaría de él y le devolvería la vida. Job 14.7-10 y 12-15 La resurrección de los muertos es uno de los fundamentos o enseñanzas básicas del cristianismo. Hechos 6.1-2 Pablo la analizó a fondo en el capítulo 15 de 1 Corintios. Su explicación de seguro animó mucho a los cristianos del siglo I y también puede fortalecernos a nosotros sin importar por cuántos años hayamos abrigado esta esperanza. La resurrección de Jesucristo es la clave de nuestra esperanza de que nuestros seres queridos pueden resucitar. Era parte de las buenas noticias que Pablo les anunció a los corintios. 1 Corintios 15.1-2 De hecho, les dijo que, si no creían que Cristo fue resucitado, su fe sería inútil. 1 Corintios 15.17 1 Corintios 15.17 6.1 3.1 3.8 6.1